Interesante cortada Pero hay un problema Le digo la verdad Estuve en mi departamento todo el día ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de esto? ¿Esto? Esto es una imagen de la cámara de seguridad Esto prueba que estuve en mi casa, como le digo Pues tenemos un problema acá, señor Morales Esto es del día 8 No, 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 no Y el crimen fue cometido el día 9 Así que esta es la prueba justa y necesaria De que usted ha adulterado las cámaras y es el criminal ¡No! ¿A qué lloro, no? ¡No! Ni siquiera sé qué cosa es adultera ¿Qué significa que cambiaste la cinta de video? Muy interesante tu obra Gracias por actuarla, chicos Igual creo que le falta ajustar algunos detalles, ¿no? ¿Para qué más? No Bueno, si me preguntas a mí Yo te recomendaría alardar un poquito más el grito Algo así como ¡No! Por el resto perfecta, 100 puntos De acuerdo ¿La mando el concurso? Por supuesto Apúrate Porque si no la mando yo con mi nombre ¿Hay plata en eso de los juegos oviales? ¿Fuegos florales? Eso No, pero es un concurso nacional Ay, ya, bueno La mando Eso Aparte ¿Qué tengo que perder, no? Exacto Me encanta como cada uno va encontrando su vocación Tortea, escritora Martina, historiadora La verdad todavía no sé Y tú, Mapot, animador infantil Hablé ya con tu tía Y tengo todo listo para el espectáculo ¿Hablaste con mi tía? No me acostumbres al lado sociable de Mapot ¿Qué le dijiste a mi tía? Hemos quedado en que voy a desaparecer objetos Leer mentes Y cortar a alguien por la mitad Mapot, pero sí va a estar bien la persona, ¿no? Ese es otro precio Mapot, tienes que entender que En el mundo humano La magia son trucos Son ilusiones Nada es real Muy permanente Sí, me dijeron, me dijeron Te hemos mandado tutoriales de YouTube Sí, sí, trucos sencillísimos Exacto Ajá Quédense tranquiles Bueno Tenemos una tarde ocupada Dorotea va a mandar el libro Tú vas a preparar tu show infantil ¿Qué tal si empezamos con la página del compendio? Me parece bien Compendio ilustrado ¿Qué tema nos tienes preparado? Piratas Y corsarios He, 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 he Está fácil, piratas y corsarios Eran los de los barquitos, ¿no? Los que roban tesoros ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Estoy seguro que esta vez no me equivoco Es que me he visto la película del panadero ¿El panadero? ¿Mapot, te refieres a la película de Peter Pan? Eso, eso, ahí hay un pirata, pues O sea, sí Otro día te explico Mapot, sí sabemos lo que son los piratas y los corsarios Lo que no sabemos es qué relación tienen con la historia del Perú Ah, no, en la película no lo explican También que a veces ustedes quieren todo fácil Bueno Imagino que con todas las platas que sacaron de aquí durante la colonia No sería raro que los piratas y corsarios estuvieran en nuestros mares, ¿no? Eso Y tiene relación con lo que vimos antes ¿Se acuerdan que habían un montón de embarcaciones en las rutas comerciales? Con grandes tesoros ¡Claro! Tentador para cualquiera, sin duda Ya, 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 Macot No te hagas ideas Pero, a ver, entonces Esto es lo que va a mostrar la página del libro ¿Qué hacían los piratas y corsarios en la época? Y seguro las defensas que hacían contra ellos Vamos a averiguarlo El contexto ya expliqué Dinos libro Así fue A ver, a ver, a ver Esta está fácil, honra Aquí está el mar Sí Y aquí está Amétrica América Y esta es Eutropa Europa No es ese el propósito, ¿no? Porque hemos dicho la palabra América y Europa miles de veces Lo hemos repetido un montón de veces Y yo no creo que alguien sea tan Tan Olvidadizo Y este es un barco Sí, con su ruta comercial Justo eso iba a decir Lo que no me queda claro es ¿Quiénes son estas personas? No se les ve muy contentas, que digamos Perdón Ok Deben ser De otras monarquías que no son de España Y que también querían riquezas A buscar información Con permiso Ah Busquemos sobre la monarquía La monarquía española Y sus rutas comerciales Esa es Exacto, exacto Aquí está Miren Las enormes riquezas descubiertas en el Nuevo Mundo por los españoles Causaron el recelo de las otras potencias europeas En particular de las monarquías atlánticas Como Inglaterra y Francia ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Claro! 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 A ver Si ellos son de esas monarquías Estas deben ser sus embarcaciones Partiendo nuevas expediciones Sí, dice algo de un tal Camoto ¡Caboto! Juan Caboto ¡Eso es el más! Pues no dejas leer ¡Ay! Ese es el más En 1497 Juan Caboto Recordió las costas de Norteamérica Auspiciado por Enrico VIII Monarca británico Déjame adivinar No hubo el tesoro que había en México ni en Perú ¡Es correcto! Y acá es donde entra el camino alternativo Robar los tesoros que iban de América a la península ibérica Las monarquías y los monarcas franceses, ingleses y de la República Holandesa Emitieron patentes de corzo Estos son permisos que le dieron a ciudadanos para que armen buques de guerra Y atajen flotas españolas Esos son los corsarios ¿Y cómo repartían el botín? Lo hacían entre la tripulación, el capitán, los que auspiciaban y la corona Que habían sacado la patente ¡Eh! ¡Lo tenemos! ¡Una cosa más! Es que en tiempos de guerra abierta se atacaba a las flotas y a los puertos de destino ¿Sale algo de los piratas? Eso, eso falta todavía Existían particulares que actuaban por su cuenta para obtener un botín Es decir, sin que la monarquía los auspicie Los piratas A pesar de estas amenazas, el sistema de flotas y galiones funcionó con relativa seguridad ¿Ah, sí? Sí Dice que había más pérdidas por los huracanes del Caribe que por piratas y corsarios Mira tú, dato interesante ¿Ahora sí lo tenemos? Ahora lo tenemos ¡Ja! En Intervé la respuesta encontré Piratas y corsarios expliqué Y este nuevo cuerpo me adapté ¡Dinos libro! Así fue Esto ahora lo subo a TikTok Chicos, ustedes también síganos en TikTok Tenemos contenido bravazo Datos chéveres, bailes, bromas y mucho más Batallas, cañones y murallas Parece que sí ¿Habrán construido muchos lugares amurallados? Es posible ¿Acá también? ¿En Perú? Parece que sí Miren, la imagen lo muestra ¿Y esto es el Perú? Lo que pasa es que no soy muy bueno con los mapas Pero lo que sí soy muy bueno Acá está Decían que había muchos lugares amurallados, ¿no? ¿Qué tal si visitamos uno? ¡Genial! Oigan, estaba planeando llevar la bola de cristal a Bishoy infantil ¿Qué tal? Creo que no sería muy seguro Puede que tengas razón Hora de hechizar Momento de investigar Tiempo para viajar a un nuevo lugar Así que este era un punto de defensa Muy bien, Mapot El Real Felipe Vamos a esperar Vamos ¿Saben qué sería genial? Poder hablar con la fortaleza Buena idea Eh, Mapot ¿Trajiste tus lentes especiales? No No te preocupes porque sí los traje Hablas extraño veces Necesito un momento para conectarme Para ver tiempos del pasado Y un sanguchito no me caería mal Tengo una galleta Me sirve He estado haciendo mucha magia últimamente Cuéntame Si ser ambiguo Relátame algo antiguo Inicialmente Las aguas del Pacífico no vieron acción de piratas y corsarios Estaban muy aisladas Claro, no había canal de Panamá Entonces la única forma de llegar era dando la vuelta al sur Eran aguas muy bravas Y no pocos marineros perdieron la vida en ellas Pero si hubo alguien que lo logró hacer Tengo un nombre Francis Drake Puedo ver su figura Yo he escuchado sobre él Él ha hecho destrozos en la costa en el Virreco del Perú Correcto Eso fue en 1578 Por eso tres años después Se creó la Armada del Mar del Sur ¿Qué era eso? Un segundo, un segundo Me están contando Era una armada Que se encargaba de escoltar las embarcaciones mercantes Que hacían la ruta Callao-Panamá Claro, porque viajaban en Cocoy Así es Además Se encargaron también de fortificar Puntos estratégicos Para enfrentar a los piratas y corsarios Para poder obstacul... ¿Me puedes repetir esa palabra? ¡Obstaculizarlos eso! Pregúntale si conoce todas las murallas que se hicieron Sí, dice que sí ¿No te las puede decir? Ah, perdón Se hicieron en muchos años Primero en el Callao Luego en Lima Luego en Trujillo Además se refundó la ciudad de Valdivia En el sur de Chile ¿Amurallada también? Por supuesto Se hizo un extenso sistema de fortificaciones Claro, porque era la entrada del Pacífico ¿Y cómo hicieron con Panamá? Su costa en el Caribe Era un punto llamado Nombre de Dios Que también fue saqueada y quemada por Francis Drake En 1596 Por eso su sucesora Portobelo Fue muy fortificada Genial, yo creo que con eso ya podemos describir la imagen ¡Ay, qué bueno! Porque me ha dado un hambre No tendrás por casualidad más Tengo cubierto ¡Listo para volver! Está con envoltura No te lo voy a abrir, Mapo No te pases ¿Cómo que no? ¡No! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Estas deben ser las fortificaciones en el Callao, Lima, Trujillo, Paldivia y Puerto Belón Y aquí hay barcos atacados saliendo en convoy ¡Perfecto! Reliquia del conocimiento La segunda imagen expliqué Dime libro Así fue A él lo conozco Es Francia Cake Francis Drake Ese mismo Cuando estuvimos en el Real Felipe Vi una imagen de él cuando me coloqué los anteojos Esta ilustración debe mostrar puntos importantes de su vida A buscar información Sí, sí, aunque A ver Se me ocurre algo Miren esto Francis Drake fue un famoso corsario inglés Eso sí sabíamos Exacto, pero te lo voy a ver Ah, perdón, Mapo Miren Drake inició su carrera como marinero primero Y luego participó en expediciones de aguas africanas Para capturar esclavos de buques portugueses Y venderlos en el nuevo mundo Esa información es nueva Aparentemente así acumuló los fondos y la experiencia Para hacer su Carrera independiente En el Caribe ¿Quieren conocer a Francis Drake? ¿Qué? Como con los lentes Vi una imagen de él en el Real Felipe Puedo conjurar un hechizo para conectarme ¿Y le podemos hacer preguntas? Claro ¿Y si sería él, de verdad? Es una proyección del corsario que sabe lo que él sabía cuando vivía ¿Y por qué no dijiste antes? Vamos Es seguro, ¿no? Seguro Segurísimo Pero después de esto voy a necesitar otro paquete de galletas Ah, no era amor al conocimiento, entonces No sé a qué te refieres Francis Drake, ¿estás allí? Juntos, juntos Francis Drake, ¿estás allí? Hello, hello ¿Quién eres? Um, hello, hi Francis Drake, español, español, por favor Sure, sure Pero ser Sir Francis Drake para ustedes La misma reina, nombrarme caballero Ah, eso está aquí Pero, ¿por qué convocarme a este call? ¿Por qué llamarme? Ah, ustedes quieren saber de mis hazañas, seguro, ¿verdad? Bueno, sabíamos que robabas Tú llamarlo robar, yo llamarlo Tomar prestado nomás Además, ladrón que roba ladrón Ah, bueno, bueno ¿Querés saber de mí? ¿Sí o no? ¿Quién quieres saber? Sí, cuenta, por favor Una hazaña que yo recordar Ah, ya, ya recordar, ya recordar Esto pasó en 1573 Yo recordar capturar un gran treasure Un gran tesoro Que cruzaba el Istmo de Panamá Rumbo al nombre de Dios Seguro venía de Perú Mira, yo no recordar bien Eso pasar hace mucho tiempo Pero bueno, con la fama y la fortuna La mismísima reina Isabel I de Inglaterra Darme autorización para una expedition A las aguas del Pacífico Ahí logré salir con una flota de cinco buques Y solo dos Lograr llegar al Pacífico Recordar que en febrero Sí, febrero de 1578 Entrar por primera vez al Callao ¿Y qué hiciste? Yo capturar buques que estaban en la bahía Y luego emprender la persecución al navío Nuestra Señora de la Concepción Que tenía parte del tesoro Tesoro peruano Sin memoria no fallar Iba rumbo a Panamá Y el mar estaba especial ese día ¿Nombraste lo que querías? Sí, sí, claro Ustedes debieron ver a la tripulación del Caldeón Sorprendida por ver a un buque inglés En las aguas del Pacífico Y con tanta plaza capturada Emprendí rumbo hacia el norte A las costas de México Luego pasé por las aguas del Pacífico Bordeé Asia Y rodeé el sur de África Para regresar a Inglaterra En donde ¿Sigue Francis Drake? En donde la reina nombrarme caballero Así es ¿Y qué pasó después? Cuéntanos otra cosa Cuéntanos another coast En los siguientes años Ser nombrado uno de los jefes de la Armada Británica Y luchar contra la llamada Armada Invencible de Felipe II en 1588 Y en 1589 Encabecé un contraataque contra las costas españolas Que no salió tan bien ¿Fallaste? Algunos podrían decir que fallé Pero yo verlo como una experiencia de aprendizaje Falló Finalmente fallezco de disentería En una incursión fallida contra el Istmo de Panamá en 1596 Bueno, bueno Esto haber sido yo Haber sido mi vida Pero tengo que ir ahora Gracias por su atención Y tenerme que ir Gracias Francis Drake Gracias Francis Drake No funciona No hace caso De hecho Funcionó todo este tiempo Mapo Nos estuvo explicando la tercera imagen Cómo lo nombraron caballero Cómo atacó el barco que desalía de Perú Su incursión fallida E incluso sale el lugar donde falleció We got it Digo, lo tenemos Y te pegó su forma de hablar La tercera imagen Digo Desde el picture Ya expliqué Telebook Así fue Equipo Chicos, aprovecho esta pausa Para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok En X En todas Uf, ahora sí puedo moverme Sigamos con el video ¿Será otro corsario? Algo así como Francia ¿Qué? Francis Drake Sí, Francis Drake Bueno, como sea ¿Será un corsario? No lo sé, Mapo ¿Conocemos a alguno otro corsario? ¡Kevin! Asu, además de youtuber Se recurse al chico Bien, ¿ah? No, que Kevin Nos puede ayudar Excelente Sin tiempo que perder ¡Nos vamos a brindar! Sé quién es Es Joris Van Spielberg ¡Excelente director! ¡Indiana Jones Y ti ¡Bone Home! Atrápame si puedes Con Tom Hanks diciendo ¿Dónde estará Leonardo DiCaprio? ¿Y DiCaprio cómo? ¿Me escondo? No me escondo ¿Me escondo? No me escondo ¿Me escondo? Primo, primo Primo Primito Ya hemos tenido esta conversación ¡Ojú! La película del Capitán Garfield Con el panalero Peter Pan ¿Ven que sí tenía que ver? Seguro se basó en su vida Para hacer esa presencia ¡En un edad antiguo Spielberg! ¡No Spielberg! Ah, creo que ya me ha pasado esto antes Sí, ya hemos hablado de este corsario Pero ahora vamos a aprender más ¿Sí o no, Kevin? Por supuesto Ya, grabando en 3, 2, 1 Hubo un corsario que causó el terror En el virreinato del Perú Yo soy Kevin Y hoy hablaremos sobre el temido Joris Van Spielberg Él fue un marinero nacido en Amberes Cuando dicho lugar formaba parte de la corona española Fue testigo de las constantes tensiones religiosas y políticas Entre españoles y neerlandeses Y es que mientras los españoles defendían sus derechos Sobre estos territorios En el ámbito mercantil Los neerlandeses lo consideraban ilegítimos Abogando por una libre circulación de bienes y personas Entonces, los neerlandeses, como el corsario Joris Se esforzaron por llevar la guerra al resto del Imperio Hispano Incluyendo las aguas del Pacífico En 1614, Joris ingresó con su flota por las costas de América del Sur Fue a saquear sin piedad La noticia sorprendió al virrey Marqués de Montes Claros Quien debió improvisar en poco tiempo una defensa Al mando de Rodrigo de Mendoza Salió del Callao una defensa para enfrentar al corsario Ambas escuadras se encontraron a la altura de Cerro Azul Una noche de julio de 1615 En el combate resultaron triunfantes los neerlandeses Quienes habían abierto el camino hacia el Callao y Lima Ocupó la isla de San Lorenzo Pero no creyó poder capturar el puerto Por lo que siguió rumbo hacia el norte El corsario Joris encabezó la quema del puerto de Guarmey Pero no pudo tomar el importante puerto de Paita Por la resistencia organizada de una encomendera de Colán Paula Piraldo de Herrera La incursión de los corsarios Poco a poco encontrará contrincantes que lo superen Porque al final serán derrotados No sin antes dar la vuelta al mundo Esto fue todo por nuestra parte No olvides darle me gusta a este video Suscribirte, compartirlo Nos vemos en un siguiente video por el mismo canal Bien, lo tenemos Este debe ser el combate del que habló Kevin Y estos retratos deben representar a la encomendera de Colán Paula Piraldo de Herrera El presidente de la audiencia de Quito Y el almirante que lo derrotó Juan Antonio Ronquillo Bien, bien, bien Hago los honores entonces La última imagen expliqué Y la página sigue Dinos libro Así fue Bueno, bueno, bueno Gran día hoy, ¿no? Con la visita del Real Felipe Con mi conjuro para traer a Kate Trick Ese Ah, sí Y con Kevin ayudándonos al final Bueno, me voy, yo cuídense No nos hemos olvidado Obra de teatro Sí, está bien La mandaré al concurso Pero tú también, Bob Tienes que practicar para tu show infantil ¿Por qué no ves tutoriales de más que en YouTube? Por supuesto, por supuesto Estuve pensando que tal vez Si no puedo partir a una persona en dos Un perro o un gato sea aceptable ¿Qué? ¡No, mascot! ¿Una vaca? ¿Tú? ¿Un pollito? No hay forma ¿Ustedes qué mascota tienen? Yo tengo un pez No hay forma que te dé mi pez ¡Qué buen video! Con esto, fijo, subo mi nota en historia ¿Y tú? ¿Ya te suscribiste? Aquí Así no te perderás ningún contenido de Canal IP